Música Bueno, yo creo que es algo importantísimo Conocer de empresas líderes en el mercado nos ayuda muchísimo a contrastar qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas podemos aprender Todo creo que lo que vimos hoy, la dificultad de crecer, aprender ha sido un ejercicio, creo que para seguir aprendiendo para ubicar con lo que sí comes Bueno, muchas gracias a todos por este lindo evento Creo que es bueno que el ecosistema se una para que crezca para que la cultura de compras por internet en Bolivia vaya creciendo y los beneficiados de ambos todos Espero que haya sido el agrado de todos ustedes Y nos vemos en el próximo mes de 2025 Muchas gracias